Pues, digo, regresando a esto de los masajes, yo creo que ya habíamos agotado esa situación, de la que necesita ser la autoridad la que tiene que regular, tiene que poner cartas en el asunto. Mira, desgraciadamente, los gobiernos emanados de Acción Nacional, lo que menos quieren tratar son estos temas. ¿Por qué? Por esa situación, vamos a decir, ese hábito que tienen, vamos a decirlo, como, pues, perdón que te lo diga refugio, pero de manera retrógrada no quieren abordar los temas que pueden ser espinosos y delicados. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo allá en la Ciudad de México. Déjame decirte que... Ven mal que personas con otro tipo de gustos, digamos, de carácter sexual, pues, este, o pretendan llevar una vida en común. Bueno, yo creo que... Vamos haciendo una encuesta aquí a nivel local, para que veas que... Yo ya hice una encuesta al respecto hace algún tiempo, cuando se estaba tratando precisamente la aprobación de la ley. Y la... Siempre han sido conservadores en la Ciudad de México. No, 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 pero no es la gente de Acción Nacional, es la población de México. Claro, llegan hasta el grado de... No, no es la... Pero no es la gente de Acción Nacional. Llegan hasta hipócritas, dicen que son muy persinados, y ahí los ven, como que en la calle... No, eso no es lo de menos. Aquí lo que importa es la gente. Por eso. La gente. Y no, los nacionales van a ir lleno. ¿Y la autoridad? La autoridad, no nada más es la de Acción Nacional, yo creo que la autoridad, tanto del PRI, como del TTE, como del PRD, no le entran a ese tipo de... No, pero... No, no, ninguno le entra, al contrario, la promueven. Y bueno, y los diputados... La promueven. ¿Qué han hecho los diputados? Mire, tenemos una llamada. Adelante, ¿de quién se trata? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, señor. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, bien. Sobre el tema que ustedes están diciendo aquí por televisión, es muy importante, ¿no? Para los que somos de aquí de Ensenada. Claro. El tema ese de reubicar el Bajío, como todos lo conocemos, o el Centro de Diversión para Todos, es desde el señor Ojeda hasta el último presidente que ha habido municipal aquí en Ensenada. Es un tema que siempre se ha tocado en los ámbitos políticos y de la misma población, ¿sí? Yo me acuerdo bien clarito de hace, le hablo a usted de 30, 40 años, se dijo que se iba a reubicar allá donde estaba, o donde es la Colonia 17 de Abril, yendo para Ojo Negro. Se hablaba de esos lugares. Hemos visto que a través del tiempo lo único que puede provocar es todavía más lo que ustedes están mencionando, delincuencia, picaderos y todo. ¿Por qué? Porque estaría más lejos de la ciudad, donde no habría control, si aquí en el centro no tenemos control. No echándole culpa a las autoridades, ni al presidente de la ciudad, ni nada, sino que simplemente vemos que no ha habido logros. ¿Cómo es que hay que hacerlo? En otras ciudades lo han hecho y han fracasado. En otros lugares como de aquí mismo de México. ¿Verdad? Entonces, de lo que ustedes dicen ahorita del tema ese, es muy difícil para cualquier presidente que venga, del partido que sea. ¿Verdad? Y conste, yo soy persona que no voy a ese lugar, ni tengo en contra, ni a favor, ni en contra de ese lugar que estamos mencionando. Sin embargo, como enseñarense, yo sí veo eso, que no va a haber presidente o persona que pueda hacer ese logro. Estoy bien seguro, porque no es cuestión de política, es cuestión nomás que nos pongamos a ver la situación como debe de ser, con los pies en la tierra y verá que estoy en lo cierto. Claro que sí. En cuestión de los masajes, pues vemos que hay personas que lo vemos con ojos malos, sin embargo, las personas que se dedican a esto, sea para otras cosas disfrazadas, qué sé yo, que simplemente personas que le buscan a la chamba, no hay otra forma de aquí. Y hay que invitar a esas gentes que trabajen a otras partes, ¿a dónde nos invitamos? ¿Con un sueldo mísero? No, no se puede, señor. Y la crisis es bastante negativa para todos, que lo que hacemos es lo más fácil. ¿Qué encontrar? A donde yo le halle. Una sobadita aquí, una sobadita allá, y pues vamos a buscarlo. ¿Verdad? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por comentar. Gracias. Sí, efectivamente, fíjate. Mira, aquí, la verdad, si... Tú vas a lo ají, vas a encontrarte ahí en la noche, que pasan, que usan las ratas, parecen conejos, mano, de un lugar a otro. Eso es lo preocupante, pues. También, también, la regulación de dónde está protección civil con estos negocios. Yo creo que si a estos negocios se les exigiera su remodelación, que estuviera en una fachada bonita, evitar, por ejemplo, la exhibición de las sectos servidoras... Pero, refugio, la gente lo ha pedido, insistentemente. No quieren ese lugar ahí en el centro, que es turístico, jurídico, bajan del pulsero y... Tenemos otra llamada, mira, tenemos otra llamada. Sí, bueno, buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Adelante. Ah, sí, mire, quería opinar sobre el tema que están hablando ahorita. Sí, adelante. Sí, es muy cierto. Yo estoy a favor de que reubiquen lo que se llama el vacío. Bueno, yo soy una lacotaria de la calle Primera. El problema ahí es que nosotros tenemos que cerrar los comercios temprano porque hay mucha delincuencia y estamos con el pendiente de que nos vayan a asaltar, ¿verdad? Claro. Entonces, otro gran problema que tenemos ahí, en la esquina del bar El Pescador, en la esquina de un restaurante que se llama... Bueno, antes era Puerto Nuevo, Oxxo y Camisetas Juzón, en esas cuatro esquinas. Siempre hay gente, o más bien personas, que se dedican a estar puchando. Sí, exactamente. Yo no sé por qué las autoridades que sí lo saben, qué es lo que hacen ellos, les permitan estar ahí. Y eso me consta porque yo tengo grabaciones donde he tocado ver desde lejecitos cuando le están pasando ahí los cigarrillos o los globitos, ¿no? Sí, ahí venden droga, ofrecen, pues, mujeres... Sí, de todo. Homosexuales, de todo. Licor, droga, ¿no? Y no sabemos por qué las autoridades les permiten eso. Es lo que nos preguntamos también nosotros. Es mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Oye, pues es que, digo... Es que representa un peligro fuerte en todos los aspectos. ¿Por qué no lo abordan? O sea, el costo político... Drogadicción, alcoholismo... Pero la sociedad en su conjunto, ¿qué está haciendo? Bueno, yo creo que... Debe de pronunciarse si la gente no quiere ese lugar ahí. Así como hay... Que lo reubique nada más. Así como hay grupos ecologistas... No es de que lo quieras liquidar o que explote o le echas una bomba y se acabó. Es que esos negocios se pueden convertir en negocios realmente redituables que se convierten en bares turísticos. Pero también ahí viene el otro problema. Hay bares donde van un montón de muchachas, señoras, a prostituirse igual. Y que no están reguladas. Siempre le van, se sentan en la barra, llegas tú, te empiezan a hacer caritas. Y ya les invitaste unas cervezas, les invitaste un trago, hiciste amistad y te vas. Con ella. ¿Qué celular tienes? Por eso, entonces, hay que abordar el tema, pero que también la misma sociedad se tiene que pronunciar y no dejárselo. Porque digo, si has pasado esto en administración tras administración, es porque no han querido tocar el tema de fondo. Ya lo dijo el señor, pues, desde que se inició... Pues estamos abolados, si nos dice eso, porque es apocalíptico, o sea, jamás van a hacer algo. No, bueno, yo, si alguien va a tener que hacerlo. Tiene que hacer algo alguien. Pero... Les convendría a Pablo Alejo López. Si nosotros... Hacer algo interesante en esa materia. Y también... Y yo te aseguro que no, porque perdón que te interrumpa, costo político, al contrario, ganaría mucho. Sí, claro. Claro, bien, asarmándome una muy buena estrategia... Con el apoyo de la sociedad. De la sociedad, exacto. Y yo creo que si hay grupos dedicados a promover el cuidado ecológico de nuestro entorno, pues también ahí pueden entrar estos grupos, porque están destruyendo la parte histórica de Ensenada. Ese lugar es histórico. Y fomentan, sobre todo desafortunadamente, el crimen. Refugio. Ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Bueno, pues estos temas a veces se resultan un poco escabrosos, pero son necesarios. Es necesario que la gente también tome conciencia de esto. Y bueno, nosotros de alguna manera, pues... Invitarlos a la reflexión. Nuestro reglito de arena para que podamos ir cambiando lo que tenemos, lo que es nuestro aquí en Ensenada. Y bueno, pues lo nuestro es precisamente esa parte histórica. Ahí hubo por ahí un cuartel donde guardaban los soldados a las caballerizas, ¿no? Y que ya no sabemos ni dónde quedó porque simplemente se destruyó. Además, ahí estaba la primera colonia japonesa. Fíjate. Bueno, pues ya será tema de otro programa acerca de eso de la Ensenada que se fue.